hola qué tal bienvenidos soy Diminter y el día de hoy estamos en el inicio de una serie en esta serie obtendremos todos los logros de minecraft vemos que no tengo ni uno ni uno iniciado ni completado este será el nombre del mundo logros dim bueno lo dejamos esto normal vamos a poner las coordenadas y listo eso sería todo si sólo es estoy probando con un nuevo micrófono y no sé si me vaya a salir bien o mal pero bueno ya estamos aquí sí ahora vamos a comenzar a una aldea no pensé que era una aldea bueno creo que hay más de 200 logros así que vamos a completar al menos unos tres en cada vídeo que pueda sacar bueno un poco de la pero no importa vamos a buscar un cerdo para primero buscar comida ven cerdo de hecho las montañas me encantan a mí son muy bonitas bueno primero talamos para ver si obtenemos un logro bueno un zombi murió bueno hay porque hay monstruos una buena y una cueva bueno explota bueno murió a ver aún no entraré porque no estoy y bueno de hecho no es tan grande cuando tengo un logro es bueno está en inglés porque conseguir madera o algo si es esto bueno tengo un logro bueno vamos a entrar aquí bueno de hecho que logros a ver a ver completado vamos a completado no completé ningún logro bueno bloqueado no todos puedo hacer todos estos logros pero puedo hacer todos estos logros pero cuál es el más fácil a ver alguna mesa de crafteo ya que tengo una mesa la voy a poner aquí me voy a hacer un pico listo me hice un pico ah bueno tengo otro logro que es algo así tengo otro logro he conseguido tres logros o algo así bueno vamos a verlos al final bueno por mientras voy a ir a picar una piedra una piedra para tener bueno está en ingresos logros así que no puedo entender un poco no soy tan bueno comprendiendo esta lengua bueno entiendo un poco de inglés pero no mucho tiempo de minar otro logro hora de minar hoy no se me laggea cada vez que me aparecen algo bueno vamos vamos necesito carbón y creo que aquí puedo encontrar carbón una araña wow esta cueva está grande son cuevas enormes no me alcanza para tener una cama y de hecho voy a morir de hecho haré un horno pero me tengo que ir más arriba listo con esto horneo no y creo que esto contará como un logro y creo que esto contará como un logro si miren tengo chuletas no 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 bueno un campo abierto aquí voy a poder matar arañas o más monstruos wow este no está fuerte no no bueno no es tan fuerte necesito arañas y necesito hierro para mejorar y bueno por lo menos tener un escudo no aquí está no listo ahora cuánto de necesito dos más Y unos hombres que... No, eh... ¿Cómo te dicen? Uy Bueno Al menos tengo armadura Y una flor Tengo una pecha Y... No, no tengo Bueno, aquí hay otra araña Tiene un casco No, un... Oh no Me van a matar No, ah bueno, se están pillando ahí No, 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 no No tengo nada con que defenderme No, no rollo No Tengo que escapar, tengo que escapar Tengo que... Tengo que escapar Bueno, aquí nadie se atrapa Por si las moscas Bueno, tengo poca comida Bueno, ya no tengo nada de comida Me voy a cavar hacia abajo Voy a ver que hay Mis posibilidades de vivir son nulas Así que... Me voy a encerrar hasta que amanezca Me crafteo herramientas de piedra Para... Eh... Por lo menos estar con algo No tengo ni armadura Sí, me voy a... Sí, me voy a... Sí... Te ac 왜�한데... Sí... Pues đen退 Acabamos No. 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 ¡No!